La muestra es algo que se viene haciendo ya desde hace tres años, este va a ser el cuarto, va a ser el día viernes y jueves, desde la 8 a la 21 el día jueves y desde la 8 hasta la 18 hora el día viernes, 16 y 17 de la semana que viene. Es una muestra que nosotros lo que hacemos es poner a disposición de todos los que quieran venir, en principio nosotros invitamos a cada una de las escuelas de la región, lo que hacemos habitualmente es ponerle el micro para que los chicos puedan desplazarse desde su lugar de escuela hasta la universidad y después llevarlo nuevamente hasta la escuela. Todas las carreras nuestras van a estar exponiendo, digamos, sus ofertas académicas que tienen, digamos, en qué consiste un profesional de cada una de las disciplinas que nosotros dictamos, también le van a estar comentando, digamos, cuál es el plan de estudio, digamos, en qué consiste y en qué horario se cursa las carreras que dictamos nosotros acá en Viedma, así que un poco es eso y después hacemos un poco de, digamos, información general acerca de toda la universidad en su conjunto y todas las carreras que nuestra universidad dicta, no sólo acá en la sede atlántica, sino también en el Alto Valle y en Barriloche. Es dirigido especialmente para quienes están terminando los estudios secundarios, pero abierto a la comunidad en general para conocer toda la universidad. Exactamente. Nosotros lo que hacemos habitualmente es abrir la universidad a todos los alumnos secundarios y para ello tenemos esta modalidad de buscarlo y llevarlo nuevamente. Pero está abierto a todos quienes quieran asistir, porque no necesariamente los que hoy están cursando el quinto o el cuarto año son lo que serían potenciales alumnos. Hay algunos que han vuelto de otros lugares porque dejaron sus carreras o algunos que por alguna razón nunca se tomaron la decisión de estudiar y ahora quieren hacerlo, o sea que todos ellos también pueden asistir. Este año lo que hicimos diferente al año anterior es que ampliamos la franja horaria para poder también permitir que la gente, que los alumnos que estudian de noche puedan venir. Antes terminábamos todo muy temprano y entonces la gente que estudia de noche no podían asistir a esta actividad. ¡Gracias!